Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, escuchá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Y ahora, si yo le doy a mi compañero, vamos a la pareja y sube con tocar y damos y cuando te llegue pasa, si hay que dejar a correr de una pareja es decir, correr de una pareja y ya, en un minuto vas a hacer una batalla es decir, poner de pareja y ya vas a hacer una batalla y seguro pide cola y el cambio de daño ¿Vale? ¿Vale? Pero acá es más fácil, ¿vale? Porque si no le estoy tocando ya le ha... ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cont Difícila, val ... ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ampl disadvantage! ¿Vale? ¡No gasto al hijo de Argentina! ¡ taken out! ¡Gracias! Vámonos ¿Vale? Se ha quedado Cuidado Vale ¿Dónde está el... Por el... Cuidado Quidado Es Paquete Es Paqueta Obvaceta Salón Última ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho ¡Gracias! ¡Guau! ¡Seguro bien! ¡Bien! ¡Tres ramos! ¡Seguro bien! ¡Den 12 años! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es una buena película? ¿Tienes más? ¿Tienes más de un poco más? ¿Tienes más de un poco más? ¿Tienes más de un poco más? ¡Tienes más de un poco más! ¡Oye! ¡Muy bien, del otro! ¡No puede ser, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Más bien, más bien! ¡Tipo! ¿Los rojos? ¿Los rojos chinos? Los rojos ¿Que ya lo he perdido? ¿Que ya lo he perdido? ¡Vamos! 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 Los perdedores, los trapochos, tú, pues llego Que sea tú, ¿no? ¡Vamos! 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 ¿Tení que salir? ¿Tení que salir? ¡Hasta el final! Bueno, bueno Acordaos de hacerle vosotros la foto Que luego tenéis que subirla ¡Vale! ¡Profe! ¿Le habéis hecho una foto? ¡Ponelo! ¡Ponelo! ¡Eso es captura toda la vida! Si pago los subidos ¡Vale! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Vale! 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 No os vayáis, que me hemos dicho que os vayáis. Sí, pero es que son menos siete minutos y no hay de gastar. Solamente comentar un par de cosas con relación al juego. Es para los profesores. Mirad, el juego está bien, la gente ha corrido, se han divertido. ¿Paso? ¿Habéis hecho registro de paso a alguien? Decírselo. 3.300. Espérate, ahora se los decimos. 3.300. ¿Algunos más? 1.300. Ah, 1.300. Pero decírselo exacto. Pero hay una cosa, y es que muy original no es. Estáis haciendo un juego muy parecido a lo de la bandera y con lo de robacola. Y este año robacola, no sabemos por qué, este año... Furor, furor de robacola. No podemos hacerlo de otra forma. A lo mejor si lo hubiéramos practicado, pues si no, se nos hubiera corrido más formas. Pero lo digo porque a lo mejor habría que pensar a otra cosilla. Ya, pero ya bastante hemos hecho esto con lo de la caja. No, 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 sí, lo de la caja. Y los rangos y todo eso que yo... La caja es muy original, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero que lo digo que al final luego trabajáis mucho una cosa y luego eso a lo mejor hubiese sido más sencillo buscarlo, no sé, nunca, pues... Ya, ya, y lo hicimos, lo que pasa es que, bueno, no está... Bueno, la próxima no saldría más. No, no, sí, lo que digo es para que todos lo tengáis en cuenta que buscáis cosas lo más originales, pero sí, vale. Gracias. Espero que salga. Voy a pillar el registro de pasos. ¿Pasos por aquí que he oído mal? No puedo, a fuego. ¿Pasos? Eh, 3300 menos 700 o 2600. Perfecto, que me habían dicho 1300. Digo, yo creo que he oído otros 1300. Gracias. ¿Más paso, alguien? Más paso... 1387. Gracias.